A estas filas se las conoce como colas del hambre en España. Cada vez hay más en la capital española de la mano de la escalada de la inflación. Reúnen a miles de personas que esperan para conseguir comida. Y realmente es grave, es crítico la situación que ha subido. Ha incrementado la comida, el transporte no lo bajaron un poco, pero me gustaría pagar el transporte como debe, pero que la comida no se suba tanto. Pero ¿qué vamos a hacer si hay inflación? Ramírez, nacido en Venezuela, acude todos los sábados a esta asociación creada durante la pandemia en el popular barrio de Aluche para ayudar a los vecinos con dificultades. La asociación distribuye 7 toneladas de comida por semana. Actualmente ayuda a 350 hogares, especialmente gracias al Banco de Alimentos. Y advierte que cada vez tiene más demanda. Sí, últimamente sí, están aumentando mucho el número de familias, sobre todo desde la guerra de Ucrania y de la subida tan drástica que ha habido de la inflación. Pues estamos notando que a la asociación todos los sábados nos ven entre unas 15, 20 familias nuevas a inscribirse, porque tiene mucha necesidad, claro. Detrás de él, una decena de voluntarios no para de trabajar en este local, llenos de cajas de pasta, conservas y pañales para bebé. Mientras, otros se ocupan de las familias que esperan afuera, muchos de ellos inmigrantes. Hay muchas familias que no pueden afrontar el pago de un aceite de oliva, o hay muchas familias que un kilo de lentejas les supone 3 euros, 4 euros, y no pueden afrontarlo. Entonces al final tienen que coger productos muy básicos, de mala calidad, y alimentarse con proteínas que no son saludables, con pasta, y esa es su alimentación. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de los alimentos subió un 15% anual en octubre, la peor cifra desde hace casi 30 años. El del azúcar, por ejemplo, se disparó casi un 43% y el de las verduras, 25,7%. Para tratar de frenar esta dinámica, el gobierno de izquierdas español multiplicó estos últimos meses las ayudas especialmente a los transportes y la energía. Pero las asociaciones las consideran insuficientes.